RPA SUB, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa. La zona veredal Ariel Aldana de la FAREP, ubicada en la variante Corregimiento de Llorente, Tumaco, Nariño, extiende un fraternal y solidario saludo al Congreso de Paz del Departamento de Nariño y felicita la iniciativa de este gran encuentro que trabaja. Reflexiona y rodea la implementación de los Acuerdos de Paz y las nuevas propuestas que marcan profundos cambios en nuestro país y que escriben los próximos capítulos de una historia que está por venir y que en conjunto estamos construyendo. Nos hubiese gustado haber hecho presencia física en tan importante evento por la tan anhelada paz. Pero como bien sabemos este es un país de leyes, las cuales el día de hoy nos impide estar allí, ya que no contamos con las garantías jurídicas. La situación particular que refleja el departamento de Nariño es expresión de la antigua Colombia, una Colombia azotada por la violencia y el abandono del Estado, que por el otro lado muestra la estirpe de sus dirigentes, de sus movimientos sociales y de sus ancestros indomables, que nunca se dejaron vencer ni doblegar por la violencia paraestatal, que hoy ponen sus esfuerzos y ratifican su lucha en pro de lograr la paz. Asimismo, hacemos un llamado al gobierno para exigirle que cumpla con lo pactado en cuanto a la garantía de seguridad para el ejercicio de la acción política que lleve a cabo el propósito de golpear el paramilitarismo en sus centros vitales, lo cual constituye el comienzo del desmonte de la doctrina de la seguridad nacional, como garantía de la implementación del pacto de nunca más armas en política. Para finalizar, hacemos un llamado a la unidad del campo popular y de los sectores políticos como muestra de grandeza. Estamos seguros que con el apoyo decidido de ustedes sabremos escribir esta nueva página con valentía y la bandera de la paz brillará en la cima de los Andes, como la ha enarbolado siempre el valioso pueblo nariñense. Muchísimas gracias, FARC-EP. RPA SUB, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa.